Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues ahora sí vamos a hacer vlog porque gracias al cielo vamos a hacer algo. Vamos a ir a París, vamos a ir a comer, vamos a ir a ver qué compramos y también a lo mejor, pero me seguro que tenemos que ir por los lentes de Tomás, que no quiere ir, pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer todas esas cosas ya que pues unas cosas son aquí y otras cosas son allá y pues está medio extraño y pues les voy a enseñar mi outfit, tengo un gorro que lo compré con los chinos, mi chaqueta de mezclilla porque me está haciendo tanto frío de Primark, mi suéter de cap, mis pantalones de C&A y pantuflas sucias, pero ya las voy a lavar. Y la Nessie, hola Nessie. Y pues sí, esperamos que se la pasen bien con nosotros este otro nuevo vlog y ten el día con nosotros, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! En este hotel fue donde se quedó Peña Nieto cuando vino, no es por meter cizaña, pero es uno de los más caritos de aquí. Bueno, prosigamos. Tomás. ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Después de comer fuimos, ¿cómo se llama? Íbamos caminando y luego de repente nos paró una señora y de que si usábamos perfume y nosotros, wow, pues sí, sí usamos. Entonces nos hacían como, le dían a Tomás un perfume para que lo pebe durante un mes y le van a hablar dos veces para que dé su aví, como si le gusta o si no le gusta, gratis, o sea, wow. Eso es Francia, nunca me había tocado eso, está súper padre. De a pepré de votre âge, un poco más joel, un poco más joel. ¿De la misma tranche? Sí. A pepré. Y luego, después de ahí, fuimos a buscar cosas, no encontramos nada de lo que queríamos, y pues ahorita vinimos a comprar un cafecito, unas cositas, porque vamos a ir al cine, entonces compramos unas copitas, croquetas para Nasty y unas cositas y así, pues vamos a ir al cine y ahorita les voy a tomar cómo está el cine en sí porque es diferente, es demasiado caro acá en México, es como el precio de un VIP o más caro para una sala normal, entonces ahorita les voy a tomar una mini, mini captura porque no sé si me vayan a regañar o algo y para que vean cómo son de diferentes locinas acá y espero les guste y pues sí, Tomás se ganó un perfume gratis por solo probarlo, qué padre, ¿no? Yo creí que también iba a ser para mí, pero no. Bueno, nos vemos ahora muy tarde. Y como pueden ver, ya estamos aquí, estamos esperando porque nuestra sala está aquí enfrente, no sé si puedo grabar, entonces estoy haciéndolo, creo que bien escondidas, entonces nada más es que voy a enseñar, así no sé, bueno, ¿dónde vieron la toma rápida? Es justo en ese cine que fuimos, que una vez les dije que es uno de los más grandes que hay en París y está muy padre. Y ahorita les voy a enseñar la sala, nunca he entrado a esa sala y vamos a ver cómo está, si está chiquita o grande o no sé, qué miedo. ¿Dónde estabas, Tomás? ¿Dónde? En el baño. Ah, ¿todo salió bien? Sí, el uno. El uno. No está abierto. No, está todavía en la función, todavía no se acaba. Pues ya puse la cámara, espero que no me diga nada, ya pasó mucho hecho en la mi cámara, entonces, bueno. Y pues nada más fuimos a ver unas partes porque había como medias descuentos, pero no encontré nada. Está como que todo ya demasiado bien escondido. Nada más me compré este suéter el otro día, uno rojo y una blusa y a Tomás le compré un suéter también, porque estaba en verdad en un súper ojo. Bueno, vamos a ver si ya está abierto porque ya está la gente pasando, vamos. Casi me pego contigo. No veo nada. Es una sala mía. Es una sala chiquita. Está muy chiquita. ¿Aquí no? Sí. Hola chicas. Oigan, el otro día ya ni acabé el vlog y les voy a platicar después de la última toma que vieron en el cine. Fuimos y vimos la película El laberinto. Sí se llama así, ¿no? Espero que sí se llama así. Bueno, es el laberinto que se trae a los niños, que son como tres o cuatro películas consecutivas. Y yo no había visto la primera, la verdad me quedé dormida. La segunda está buena hasta que salen los zombies. Y la verdad a mí zombies, cosas de miedo, no son lo mío, pero como que me armé de valor para acabarla de ver. La terminamos de ver. Y la verdad está muy buena. Pero si no les gustan los zombies como a mí, pues no la vean. Este, sí está buena, sí está buena la verdad. Ya después regresamos a casa y lo de siempre sacamos a Nisi a que sea sus necesidades. Y después pues con cenamos y ya nos acostamos normal, tranquilo. Este, y pues así estuvo nuestro día, más o menos el día sábado, el domingo ayer. Nada más hicimos algo tranqui, estuvimos aquí en la casa, vimos un partido de rugby. Después sacamos a Nisi al bosque. Porque el domingo es como cuando más la sacamos y así. Este, la sacamos y así. Y ahorita lo que voy a hacer yo, no sé si voy a bloquear, porque voy a ir. Tengo una maleta lista, como yo les dije, que no vivo aquí. Y, o sea, vivo aquí con mis suegros, este, por, desde cuando me enfermé. Entonces, voy a ir por mi ropa de frío, porque la verdad no tengo nada de frío. Les dije, nada más tengo esta blusa y unas dos suéteres que me compré. Y así, pero ya no quiero estar de qué gastando tanto dinero en comprar ropa. Voy a traer lo que tengo de frío. Un poco de lo que tengo de frío y tengo que ir por unos pantalones y así, porque al igual tengo tres, dos pantalones. Y pues, como, ¿verdad? Con este frío a veces no se secan y a veces tengo que a la lavandería, a secarlos y así. Y pues, no, mejor voy a traer unos que tengo que son de colores, que me gustan mucho y me gustan más ponérmelos en esta temporada de otoño, invierno, invierno. Y pues, sí, voy a ir a esa casa, voy a ver mi cama y voy a ver toda mi ropa junta. Pero pues, ni modo, a veces sí tienen que hacer sacrificio en esta vida y pues, así es. Y a lo mejor voy a ver a Thomas saliendo de su escuela porque, más o menos, para que se den una idea, para ir a Paris me tardó 35 minutos. Para ir a donde vivo, vivía antes, a la casa de la abuela de Thomas. Voy a hacer como una hora en llegar, porque voy en camión y luego tengo que tomar otro, una estación de tren y luego tengo que agarrar otro camión o caminar media hora. Y pues, como voy a traer la cosa de esta, no sé si hay camiones de esa hora. Ay, no. Pues, si no, me va a tocar caminar chinguetes. Ni modo. Este, pues, así está la onda. Y espero que les haya gustado mucho este vlog. Ya sé que están medios tranquilos, no hacemos demasiadas cosas, pero en verdad sí nos gusta compartirles nuestro día a día y que nos dejen en los comentarios. Si vieron hasta aquí, si les gustó y me practiquen todos ustedes también. De que si quieren ver más DIY, si quieren ver más recetas. Porque en el otro canal que tengo, que se los dejo en la description box, ahí es donde tengo algunas recetas de cocina y todo eso. Pero como les comenté una vez, no puedo hacer tantos videos en esta casa porque los hago a escondidas. Porque son muy conservativos aquí. Y pues los hago a escondidas. Entonces, tengo que hacerlos cuando no haya nadie, cuando sepa que no va a haber nadie y cosas así. Tengo que comprar las cosas todo ese día y no me da chance para hacerlo todo en un día. Y aparte con lo que ya estoy empezando a trabajar otra vez, se me hace un poco, un poco difícil. Pero esta semana sí voy a ver más vlog porque voy a sacar a un amigo que va a venir de México. Mi amigo de la prueba, Alan, que lo adoro, es un bueno. Y pues lo voy a secar y van a venir conmigo y vamos a ver qué hacemos de vlog. Y pues también que se sienta como de él porque nunca, es más, no sé si sepa que hago esto. Y pues así es. Espero que se diviertan, que hayan tenido un excelente fin de semana. Tengan un excelente inicio de semana. Y que se porten bien, que hagan la tarea, que si van al trabajo pues que trabajen bien. Y todas esas cositas lindas que toda la buena vibra para esta semana. Les mando muchos besos. Voy a tratar de editar esto hoy lunes. Para que lo tengan hoy lunes en el YouTube. Pero ahorita como voy a hacer muchas vueltas, no sé si voy a alcanzar. Esperemos que sí, changuitos que sí. Y nos vemos después para el jueves. Muchos besitos. Cuídense bastante. Y nos vemos el jueves, seguro.